Música Estamos acá participando de la jornada del ingresante 2018 con el propósito de que los estudiantes puedan conocer cuál es la oferta académica de la facultad. Lo que pretendemos es que los estudiantes de las distintas escuelas secundarias de la provincia y de otras provincias se acerquen a la facultad para contarles cuáles son las carreras que nosotros dictamos en la facultad. Esta actividad la hacemos dos veces al año, generalmente a mitad de año y la volvemos a repetir en el mes de diciembre. Me parece importante que las charlas se hagan en una fecha bastante temprana del año si ellos ya van tomando decisiones, ya van preparándose. Ahora en esta época los chicos ya se van preparando un año antes de entrar a la universidad. sobre todo porque por ahí les cuesta mucho el primer año. Música 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 Música